Bienvenidos niños y niñas de sexto grado. Les saluda la docente Raquel Zelaya. Continuaremos con el tema anterior, pero hoy enfatizaremos en el esquema de dimensiones del desarrollo sostenible. La expectativa del logro de hoy identifica las dimensiones del desarrollo sostenible. Valoremos lo aprendido. ¿Recuerdan estas imágenes? ¿De qué hablamos en el tema anterior? Muy bien. ¿Qué es desarrollo sostenible? ¿Recuerdan eso? Se puede llamar desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. El desarrollo sostenible surge a partir de la necesidad de medir las acciones humanas y su impacto en el medio ambiente. Este modelo de desarrollo propone realizar una adecuada utilización y aprovechamiento de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de generaciones presentes sin destruir las fuentes necesidades que proveen dichos recursos. Ahora sí, vamos a conocer y a recordar, para los que no vieron la clase anterior, las dimensiones del desarrollo sostenible. La primera es la económica, desarrollo de actividades económicas rentables. O sea, que sean de provecho para la comunidad o la sociedad. Social, organización social y beneficios para personas y comunidades. Cuando nos juntamos, cuando nos unimos, cuando nos organizamos las comunidades, hacemos cosas distintas, cosas que pueden hacer que la comunidad llegue a tener mucho éxito, tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y por último, la ecológica. Considera la biodiversidad y los ecosistemas previniendo la degradación de la naturaleza. Siempre cuidando todos los recursos y proyectando hacia la comunidad esa manera de conservar y de prevenir la degradación de la naturaleza. Ahora sí, vamos a conocer el esquema de las dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Observan? Muy bien. ¿Cuántos círculos vemos ahí? Tres círculos. Muy bien. Y todos se relacionan. Y todos se relacionan por un bien común, que es la sostenibilidad. Si ustedes observan en medio, dice sostenible. Entonces... Vamos a conocer cada uno de ellos. Están compuestos por tres dimensiones. Ecológico, social y económico. Cuando hablamos de ecológico, considera la biodiversidad y los ecosistemas previniendo la degradación de la naturaleza, que los vimos anteriormente. ¿Recuerda? Un medio ambiente natural viable. Tenemos el económico. Desarrollo de actividades económicas rentables. Economía suficiente. Donde haya recursos en la comunidad. Y tenemos la otra dimensión. Social. Organización social y beneficios para personas y comunidades. Favorecer la comunidad. Muy bien. Gracias a estas dimensiones, el desarrollo es viable que se optimiza el uso de materias primas, reduciendo los impactos negativos al ambiente. El desarrollo es soportable, que implica que los proyectos deben de mantenerse a lo largo del tiempo, dando una estabilidad a los ecosistemas y a las personas. También debe ser equitativo. ¿Recuerdan esa palabra? Si todas las personas pueden adquirir los beneficios ambientales, económicos y sociales. De eso habla la palabra equitativo. Y todos estos elementos lo hacen sostenible. ¿Ven aquí? Por eso les decía que todos se relacionan por un bien común. Al final, que es la sostenibilidad. Sostenible. ¿Qué significa sostenible? Significa que es compatible con los recursos de que dispone una región o una sociedad. Entonces, si es sostenible, es apta para esa región, para esa comunidad. Entonces, de eso se trata el esquema de las dimensiones del desarrollo sostenible. Valoremos lo aprendido. Dibuje y complete el esquema escribiendo las dimensiones del desarrollo sostenible. La bibliografía que utilizamos, guía del docente, libro del estudiante y cuaderno de trabajo de ciencias naturales de sexto grado de educación básica. Gracias por su atención y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima, chicos.